¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos al segundo vídeo de la semana paranormal. Esta semana del 29 de octubre al 2 de noviembre estoy subiendo vídeos de miedo todos los días a las 8 de la noche así que si no se quieren perder ningún vídeo no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que lleguen temprano porque además me estoy metiendo una hora y media después de subir cada vídeo o sea a las 9 y media de la noche para escoger mi comentario favorito y ponerlo hasta arriba para que todo el mundo lo vea. Y en el vídeo de hoy les tengo vídeos de youtubers en los que pasan cosas paranormales así que espero que les guste mucho el vídeo y vamos a empezar. Vamos a empezar con los vídeos más leves para hacerlo más interesante así que el primer vídeo que les quiero enseñar es el de Fernan Flo no sé si ya lo han visto pero se supone que Fernan Flo estaba hablando con algunos de sus seguidores en una página que se llama Omegle que es como de chat pero con cámara. Entonces sus seguidores pueden verlo a él y él ve a sus seguidores y pues platican y todo eso. Entonces estaba hablando con uno de sus seguidores y en la cámara del seguidor se puede ver una niña en la parte de atrás entonces todo el mundo empezó a decir que si es un fantasma o no es un fantasma o que es lo que había pasado porque no se ve como entra y sale la niña de cuadro. Entonces vamos a ver el vídeo por si no lo han visto a ver qué opinan. ¡Ah! ¡Ecuatoriano! ¡Uh! Primero que me encuentro de Ecuador. Un saludo para Ecuador ¿me oíste? Yo la verdad es que creo que la conexión del seguidor no era la mejor, no tenía la mejor calidad de cámara y conexión de internet. La conexión de internet falló un poquito entonces se saltaron las imágenes y no se ve el momento en el que entra y sale de cuadro la niña y por eso parece como que aparece de repente ahí pero la verdad es que no creo que sea un fantasma. Este es de los únicos vídeos que creo que voy a enseñar en este vídeo que realmente no tengo duda creo que es una niña nada más y pues solamente fue un fallo del internet. Y pues sí, no sé ustedes qué opinan o si a lo mejor él haya hablado de esto en alguno de sus vídeos, la verdad no tengo idea pero si ustedes saben díganme en los comentarios para que yo también sepa. Ok, vamos con el segundo vídeo. Este vídeo es de Leslie Polinesia. He visto que los polinesios tienen muchos vídeos donde dicen que vieron un fantasma o que les pasó tal cosa o cosas así paranormales pero este me llamó la atención porque está Leslie hablando así como si nada, un vídeo normal, común y corriente enseñando unas cosas y de repente se ve su reacción como que siente que algo la toca y la verdad es que no sé, como que sí se ve real su reacción y a mí hace poco me pasó algo parecido entonces no sé pero bueno vamos a ver el vídeo. Pero no hace tanto frío entonces este está perfecta aparte por su diseño que tiene como muchas flores. Algo me tocó, te lo juro. El siguiente vídeo es de Luisito Comunica y lo vi porque él puso en Twitter que mucha gente le estaba comentando que había como una sombra o una figura en el último vídeo que había subido, entonces súper chismosa me metí a verlo y la verdad es que sí se ve muy raro, o sea, sí podría ser como una sombra de un árbol o algo así, pero sí se ve muy raro, o sea, no sé, tengo mis dudas de este vídeo. A ver si por aquí... El siguiente vídeo es de uno de mis youtubers favoritos que es AuronPlay y este la verdad es que siento que está muy real, no sé por qué, sí creo que sea real, no creo que él lo haya armado. Él está hablando en un vídeo normal como si nada y de hecho ni siquiera lo menciona en el vídeo, después sus suscriptores le empezaron a comentar que vieron algo raro en el vídeo, pues está en un vídeo normal y solamente se ve como un plumón se mueve, entonces está raro, no sé, la verdad es que a mí se me hubiera dado algo de miedo porque él no se ve que lo toque ni nada. Sí, sí, ya te llamaremos, vale, ya te apuntamos aquí en la lista, ya, ya, ve, ve, vete pa' tu casa ya, por favor. El siguiente vídeo es de una youtuber que se llama Loi Lane, que hace puros vídeos de cosas paranormales y le gusta tener como muñecos raros que dan miedo y cosas así. Y en uno de sus vídeos tiene en el fondo un muñeco que es como el esqueleto de un perro y pues ya normal grabó el vídeo como si nada, pero no sé cómo, o sea, ella no se dio cuenta cuando subió el vídeo, pero alguno de los suscriptores empezó a decir y entonces todos empezaron a hablar de eso. Se supone que, o sea, ella graba el vídeo como si nada y ella no se da cuenta de nada y realmente es muy difícil notarlo si ves el vídeo, pero si lo pones en cámara rápida puedes ver como a lo largo del vídeo el perro va moviendo, bueno, el muñeco va moviendo la cabeza muy, muy, muy lentamente. La verdad es que este sí lo siento súper real porque sería muy difícil hacer que el muñeco moviera la cabeza tan lentamente como para que no se note a menos que lo veas en cámara rápida. Les voy a enseñar el vídeo y díganme en los comentarios qué opinan ustedes porque en serio, este sí creo que sea 100% real. No sé, la verdad es que a mí me daría mucho miedo si me doy cuenta de algo así porque no es como que nada más se movió tantito y puede ser el aire, puede ser que se desacomodó o algo así, o sea, como que no estaba bien colocado o cualquier cosa, pero que mueva la cabeza tan lentamente, o sea, no sé. El siguiente vídeo es de Yuya y creo que mucha gente lo ha visto y la verdad es que cuando estaba pensando en hacer este vídeo dije como que, ay, puedo poner el vídeo de Yuya, pero después dije, no, porque creo que solamente la muñeca como que mueve tantito los brazos como si estuviera mal acomodada y solamente como que, pues no sé, como que se resbala. Pero cuando me metí a verlo me di cuenta que no solamente baja los brazos, sino que los sube y los baja. Entonces eso sí está súper raro, o sea, a menos de que hayan metido un efecto, o sea, no tengo otra explicación. Porque además buscando me di cuenta que hay otro vídeo en el que la misma muñeca se mueve y entonces ya está súper raro. La verdad es que yo esa muñeca la tiraría a la basura, la voy a dejar a ver a dónde, pero me daría mucho miedo. Puedo hacer que tus ojos brillan como... No, me encanta lo cursi y los detallitos, se me hacen súper chidos y... Los amo con el alma entera. Ay, se me va a acabar la pila, no. El siguiente vídeo es de una youtuber que se llama Marisa Rachel. La verdad es que no he visto otros de sus vídeos, solamente estos, pero me di cuenta que ha subido muchos vídeos de cosas paranormales que le pasan y como que pruebas reales y cosas así, fantasmas en cámara y todo eso. La verdad es que no sé si le creo o no, porque es muy raro que puedas capturar algo en cámara. Pero los vídeos que vi están muy muy raros, o sea, no sé, la verdad, si sí son reales, yo, o sea, no sabría qué ser. Yo ya no viviría en esa casa, no sé si ya se cambió de casa, pero yo no podría vivir así. Pero pues les voy a poner los dos vídeos que yo vi, a ver qué opinan ustedes, díganme en los comentarios. Adiós. Then I'm going to be giving away, and I realized that I didn't have giveaway prizes with me, so I got up to go get them. And I turned off all the lights except for one. My parents are always yelling at me if I don't turn off the lights, so I don't want them to. So at this point, I actually stopped fast-forwarding the footage, and as you can see, the camera is moving down. I have a really, really big, heavy camera and lens, so it oftentimes just kind of like weighs down and tilts down like that. So as you can see, there looks to be some sort of like child's hand or something that just pulls back really quickly as the camera is tilting down, almost as if it like doesn't want to be seen on camera. Sean and I just looked in the drawer under my bed just to see if there was anything there that it could have been, and we didn't find anything there. Thank you. The next video is of a YouTuber called Faceless Nights or something like that. I'll leave the links in the description box if you want to see them. And in this video, the truth is that I really did a lot of fear, I don't know if it's real. I don't know if it's real, I want to believe it because the truth is that it's a lot of impact. I'm going to have the camera, I don't know if I'm going to see anything different in the angle, in me or what I'm going to see, because this is a day later. But well, we're going to finish the video. Well, he's playing Kinect, which is a game that detects the body. And there's like a moment in which for a few seconds you can see a figure next to him. And then he's like, I'm going to turn it over. The truth is that I'm going to be out of that moment, I'm going to be out of that moment. I don't know, this video has impacted me a lot and I'm going to be out of that. But I don't know if you think it's a game that I'm going to put it. And then we're going to talk about a video of a YouTuber called Rupsy. Or Rupsy, or Rupsy, or no sé cómo se pronuncie. Pero bueno, él estaba haciendo un en vivo. Creo que estaba haciendo como un gameplay, pero en vivo. Y en la parte de atrás, en el departamento donde estaba, pasaron muchísimas cosas. Les voy a poner un pedacito porque la verdad es que está muy, muy largo. Pero los links de todos los videos que mencioné van a estar en la cajita de descripción por si los quieren ver completos. La verdad es que este me encantó, se ve súper real. No sé si sea real, yo creo que sí, se ve muy, muy real. Y no sé, yo me, o sea, yo me muero de miedo porque él como que sigue jugando. Está así como que ya harto del fantasma o de esta cosa. Pero la verdad es que yo no hubiera podido quedarme ahí. O sea, ni por un gameplay, ni por nada. Y pues sí, está, está muy interesante. A mí me gustó mucho. I'm like on the low key watching the door right now. Y ya eso es todo por este video Espero que les haya gustado mucho Si les gustó, denle like Suscríbanse dando click al botón rojo que está aquí abajito Y a la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo Díganme en los comentarios su opinión Cuál fue el que más les gustó, el que menos les gustó El que más real se ve o el que más chafa se ve No sé, díganme todo lo que opinan en los comentarios Me encanta saber su opinión Gracias por ver el video, les mando un beso enorme Y nos vemos mañana Bye